Opinión, reflexión, editorialización en Irradia Noticias Morelos. La información al alcance de su mano. Gracias por acompañarnos en este espacio de Irradia Noticias Morelos. La decisión sobre la despenalización del aborto, que por mayoría calificada tomaron los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sabemos de su importancia y su trascendencia y obligatoriedad para los juzgados. Sin embargo, aquí viene la parte importante y trascendente. ¿Qué deben hacer los estados a través de sus legislaturas? Tiene que apostarse ahora a la salud pública, es decir, a proteger a aquella mujer que tome la decisión del aborto, de la interrupción del embarazo para que se le proteja, se le cuide e igualmente se le oriente. Ese es el gran reto, gigantesco reto que tiene ahora nuestro México. El debate legal está concluido. Podrán haber posturas ideológicas, partidistas, religiosas que son bienvenidas y pueden nutrir, por supuesto, el hecho de dirigir, de conducir e intentar inducir inclusive a una mujer para que no llegue a ese extremo. Pero lo legal está finiquitado. Trabajemos en conjunto por un mejor México, democrático, que está siendo demostrado día a día. Yo soy su servidor Teodoro Rentería Villa y les recuerdo el conocimiento de las noticias acerca a las personas y a los pueblos. Opinión, reflexión, editorialización. En Radio Noticias Morelos. La información al alcance de su mano.